Muy buenas noches, me encuentro con Elías Lisha, él es candidato para el Partido de Acción Nacional al cuarto distrito aquí a la legislatura local, a quien le agradezco muchísimo. Gracias Elías por aceptar la invitación de estar aquí brevemente con nosotros. Muchas gracias a ti Nacho, como siempre un gusto estar con los amigos de Comunique y saludar a todo el auditorio. Oye, yo nada más quisiera hacerte rápido unas preguntas. Como regidor, ahorita con licencia, pero como regidor tuviste mucho énfasis en apoyar ciertos reglamentos para que no se pudieran implementar acciones en contra de los animales. Ya como candidato a diputado y si el voto te favorece, ahí en tribuna yo creo que vas a defender muchísimo esta parte. Bueno, como bien sabes, yo fui el regidor presidente de la Comisión de Cultura, también de la de espectáculos y uno de mis principales objetivos era que la cultura se fomente de acuerdo a nuestras tradiciones y no seguir fomentando las distorsiones de nuestras tradiciones. Muchas de estas distorsiones involucraban el maltrato hacia animales y la violencia entre animales y fue algo que desde el ayuntamiento trabajé para erradicar. Por supuesto que desde el Congreso vamos a defender los temas que tienen que ver con nuestras tradiciones, pero llevarlas bien. Y creo que en un país que está sumergido en la violencia tenemos que reflexionar y preguntarnos cómo queremos que nuestros niños se diviertan, cómo queremos que nuestras familias crezcan y se desarrollen y creo que la violencia nunca va a ser el camino. Vamos a pugnar una cultura libre de violencia, que se fomenten los espacios en donde las familias puedan divertirse de manera sana y que por supuesto nuestros espectáculos tengan un valor agregado para la educación de nuestros niños. Esto es erradicar lo que el famoso este torneo de lazo que se ha estado dando, que incluso era un torneo muy familiar, o sea, en todas las vaquerías y en todas las fiestas de pueblo y de los municipios que tenemos aquí, era tradicional. Así es, yo estoy a favor de las tradiciones que se tengan en todas las comunidades, tanto de Mérida como del interior del Estado, de lo que no podemos estar a favor es que estas tradiciones terminan en un destripamiento absurdo de caballos en donde gente alcoholizada es quien está montando caballos que también ponen en riesgo su vida, pero que además son los niños quienes se acostumbran a ver este maltrato, a divertirse con esta violencia y con este sufrimiento. Y está comprobado que una persona que maltrata animales es propenso hasta cinco veces más de maltratar seres humanos y particularmente a quienes son más vulnerables como personas de la tercera edad o como los mismos niños. Y tenemos que tener una sociedad libre de violencia en donde la cultura sea un elemento para el crecimiento personal y no para buscar lo peor del ser humano. Estamos llamados a ser mejor sociedad y construirla a partir de la no violencia y el respeto a la vida y por supuesto que trabajaremos todos los días para conseguirlo como lo hicimos en el Ayuntamiento de Mérida. Nos queda un minutito y te agarro aquí muy rápido para esta entrevista, pero has estado caminando y haciendo tu campaña, ¿qué estás ahorita recibiendo más de la gente? Pues mira, hemos estado haciendo una campaña, como tú dices, casa por casa, persona por persona, porque estoy convencido que si queremos representar a los ciudadanos, lo único y lo más importante es estar cerca de ellos, escuchar las necesidades, así fue mi trabajo como regidor y por supuesto que así lo seguiré haciendo. Y la retroalimentación es muy buena porque la gente ya conoce nuestro trabajo y vamos a seguir trabajando de esta manera para que Mérida siga adelante. ¿Listo para el 7 de junio? Por supuesto que sí y no solo para el 7 de junio, también para los próximos tres años desde el Congreso. Muy bien, pues bueno. Él es Elías Lisha, candidato al cuarto distrito por acción nacional a la legislatura aquí local. Nos vamos a un corte y regresamos con más.